muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a analizar la xbox series s tras algunos meses de uso y también decir si merece la pena comprarla en 2023 cabe destacar que quería hacer este vídeo porque mi experiencia con videojuegos no es mucha por tanto para todo aquel que no quiere una review demasiado extensa ni demasiado técnica porque yo no soy experto en videojuegos pues espero que les sirva no sobre todo es decidir desde la perspectiva de una persona como yo que soy bastante casual con videojuegos y no soy nada experto no quizás los que seguís mi canal sabéis que soy experto quizás entre comillas de móviles tabletas relojes auriculares etcétera pero de videojuegos la verdad que no no me considero experto por tanto esta perspectiva va a ir desde un usuario común y normal no bien vamos a empezar a analizar el mando de la xbox series s es el mismo mando que traía la one s yo tuve la one s y también es el mismo mando que la xbox series x pero la x tiene color negro no es bastante ergonómico es muy cómodo este vídeo creo que sea así tipo blog no es muy cómodo muy ergonómico el punto negativo como siempre en los mandos de equipos es que tiene pilas que va a pilas de doble a y pues nada por ejemplo me pasé el resident evil 8 en tres días y se me agotó las pilas no y tuve que cambiarse pero bueno tampoco es un drama el tema de las pilas y aproximadamente pues depende de lo que uses a mí prácticamente dos pilas dependiendo me suelen durar aproximadamente unas dos semanas si juego a la semana unas 34 veces algunas horas aunque esto es muy variable de la marca de la pila del tipo de juego que sea si tiene mucha vibración etcétera bien que más comentaba el diseño de la xbox no tiene mucho sentido enseñarla pero bueno pues voy a enseñarla yo la tengo casi puesta en vertical porque me viene mejor para donde la tengo puesta aquí en el escritorio aquí debajo hay unas gomillas xbox te permite ponerla o así o también así pero yo la he puesto así porque es como mejor me viene perdón por estos cables pero ahora mismo tengo una liada de cables increíble bueno por aquí tenemos algunos puertos de conexión usb esto no sé para qué es el símbolo de xbox por aquí entrada de aire para que salga por aquí esto es el ventilador que se calienta muchísimo cuando estamos jugando juegos muy exigentes y luego vamos a ver por ahí que tenemos diferentes conexiones el hdmi el pueblo ethernet para internet y el cable de la corriente no no tiene mucho más parece aquí en vídeo según estoy viendo en la cámara bastante grande pero realmente es bastante pequeñita de acuerdo si pongo mi mano aquí mi mano es bastante pequeña y fijaos si pongo es como dos manos mía así que podéis ver que es bastante pequeña bien pues ahora lo que voy a hacer es encenderla y ver un proceso el proceso de encendido etcétera y porque no quería hacer una review tan técnica simplemente comentar mi experiencia porque tampoco tengo yo la habilidad de comentar nada específico porque ya os digo mi experiencia es de usuario básico y común de la xbox series s estuve decidiendo en comprarme la serie s o la serie x pero realmente para mi uso no le iba a sacar partido a la serie x aunque tengo un televisor 4k etcétera pero realmente no le iba a sacar ningún tipo de partido por eso creo que por 260 65 euros es una muy buena inversión junto junto con el game pass bien pues vamos a poner el trípode por aquí para enfocar al televisor y ahora vais a ver todo el proceso bueno vamos a ver si puedo por aquí vale más o menos ahí lo vais a poder ver voy a inclinar un poco el televisor así más o menos lo estáis podiendo ver entonces yo ahora lo que voy a hacer es coger el mando lo tengo lo tengo por aquí y vamos a ver el proceso de encendido junto conmigo bueno voy a bueno antes tengo que ir a coger el vais a perdonarme el mando que lo tengo por aquí y vamos a encender antes que nada la tele porque no está puesta en la conexión de la xbox sino que está puesta en el chromecast bien vamos a ponerlo por aquí y vamos a poner la conexión de la xbox para que veáis el tiempo de encendido y también voy a comentar pues si creo que merece la pena o no en el año 2023 según mi experiencia de uso bien vamos a darle aquí al hdmi 3 que es donde está la xbox vamos a ver si puedo poner un poco más recto esto más o menos ahí se ve prácticamente entera es que si pongo el gran angular que puedo ponerlo pero se va a ver un pelín peor de calidad aunque bueno creo que voy a dejarlo así en gran angular porque abarca mejor la la televisión no hay un poquito no más o menos ahí lo estáis pudiendo ver bien por cierto no he podido poner el hdmi 3 la verdad a ver ah bueno es que creo que tengo que claro no está activado entonces vamos a darle simplemente pulsando aquí ya se activa la x la foto que la veis por ahí y ahora mismo ya me va a llevar ya está activa la opción de hdmi 1 para darle a la xbox y vais a ver el proceso de encendido vamos a abrir también mira fijaos es que no me ha dado tiempo ni a poner la señal que ya estaba ahí activo no bueno voy a bajar un poco la presión para que no haya tanto reflejo y creo que así se va a poder si así mucho mucho mejor mucho más contrastado bien pues nada la navegación por el sistema está fuera de toda duda no hay ningún tipo de problema si entramos por ejemplo aquí en la store veis que es prácticamente instantáneo todo bueno yo ya probé la demo del fifa 23 bueno también tengo game pass instalado obviamente y nada que la navegación por los sistemas es prácticamente instantánea pero instantánea fijaos cómo carga los juegos también cabe decir que tengo una conexión a internet bastante buena de movistar de 600 megas por tanto eso también supongo que influirá no bien si vamos a los juegos instalados que tengo con mis juegos y aplicaciones le damos aquí y lo que tengo es si aquí hay algunos juegos tengo 6 juegos instalados que son a los que más o menos yo juego que uno de los puntos negativos es este que veis por aquí 232 gigas que ocurre aquí instalamos 45 juegos potentes y se nos acaba la memoria pero claro para jugadores esporádicos como yo tener todos estos juegos para que jugar a la vez ya es suficiente de acuerdo ahora mismo al que estoy jugando es este que tengo señalado aquí con el mando que es de forgotten a ver si enfoca esto si está enfocado de forgotten city que es sobre bueno mitología griega mitología romana somos un hombre que viaja al pasado etcétera en cuanto a gráficos es medio alto y creo que bastante bien luego tengo el pub y el insight que éste no creo que me guste el assassin creed origen no este es el odyssey porque me encanta la mitología griega y el afal 9 de acuerdo también jugué al al resident evil 8 village que ya no lo tengo instalado porque ya para hacer hueco ya me lo quité con el resident evil 8 podéis verlo en el unboxing que tengo en el canal tuve o sea me fue perfectamente pero a lo largo del juego tuve dos caídas de frames entre comillas o paradas del juego pero resulta de que investigue y el problema del juego no de la propia consola porque tras todos estos meses de usos que llevo ya os digo me lo compré en septiembre pues no he tenido ningún otro tipo de problema entonces para que veáis la apertura del juego no voy a pulsar para que lo veáis una dos y tres para que veáis el proceso un poco de carga este juego está instalado porque en paz yo tengo instalado contratado gamepass ultimate 13 euros al mes merece la pena solamente con jugar a un juego ya merece la pena bueno vamos a bajar un poco el volumen la verdad y luego al final del vídeo pues comentaremos si creo que merece la pena o no aparte de todo esto obviamente la tecnología es unreal engine por tanto será un juego es de hecho un juego con un apartado gráfico no no al nivel del ring pero como veis bastante bastante bueno continuar bueno si yo creo continuar porque yo guardé partida la última vez voy a bajar un poco por aquí 35 metros hasta llegar al templo vale por aquí va bueno pero no voy a ir porque esto es una misión bueno pues estáis viendo cómo se mueve el juego la verdad que el gráfico los gráficos están bastante conseguidos bastante bien estamos en una ciudad digamos perdidas no vemos prácticamente el cielo excepto por allí y bueno como digo templos romanos templos bueno en este caso templos inspirados en griegos no pero obviamente esto es estructura romana como veis cómo se mueve el juego pues a la perfección no va a 60 hercios a 60 fps mi televisión no tiene 120 pero aquí vemos que incluso bueno vamos a correr para que veáis cómo se van cargando los gráficos se cargan pero a la perfección si veis por ahí no hay ningún tipo de problema esta neblina que se ve es que la tiene el propio juego no es que haya ningún problema es el propio juego que tiene la la neblina yo debería de ir por ahí porque es la misión que tengo que hacer pero para enseñaros cómo se mueve pues vale voy a intentar hablar con este buen hombre a ver si me deja hablar si me deja hablar para que veáis un poco las transiciones y los gráficos etcétera no no sé de qué me hablas bueno para que veáis ahí no la ahora mismo la resolución que está diciendo quizá es un poco más que 1080 porque esta consola que la veis por aquí no soporta 4k nativo sino que lo que hace es un rescalado pero para mí de verdad que es totalmente suficiente o sea que en ese sentido si soy muy sibarita quizá os haga falta pero este televisor mío que está viviendo que me costó 360 euros hace cinco años no creo que merezca una fox series x al menos de momento y para el 98 por ciento de las personas le vale con este con este con este bueno aquí veis el este hombre está haciendo ahí expresiones os vale como digo con este con esta consola no con estos gráficos bueno ahí veis los gráficos ahí veis todo que la verdad que espectacular no bueno pues la cómo se sale del juego para que veáis y vamos a entrar a otro rápido vamos a entrar por ejemplo a afán 9 rápido que es un juego también que bueno que requiere cierta potencia gráfica no es obviamente nada más pero que veáis para que veáis el proceso de entrar y salir a un juego a otro también cabe destacar que creo que el hardware de esta consola guarda en la memoria ram los juegos como precargados de modo que se carguen un poco antes esto no ha ocurrido ahora porque llevo bastante tiempo sin abrirlo pero por ejemplo si ahora vamos a abrir el juego del que acabamos de salir vais a ver cómo voy a entrar súper rápido y aquí pues tarda más por eso mismo porque no está precargado bueno aquí había habéis visto cómo ha entrado de rápido aquí y ningún tipo de lag ni de problema como digo fijaos ahora lo rápido que vamos a entrar aquí porque ya lo tiene precargado en la memoria ram fijaos que es un poco más rápido que antes aunque empiece de nuevo toda la animación bueno está haciendo toda la animación pero que veáis que no hay ningún tipo de lag ni de problema ni nada no vais a tener ningún tipo de problema excepto en algunos tipos de juegos como por ejemplo lo que os he dicho en algunos resident evil 8 que es un juego de ultimísima generación optimizado para xbox series s algún tipo de parada en el juego pero que es problema del propio juego que ocurre también en xbox series x por tanto no es problema de la potencia sino que es el problema de la optimización de capcom con respecto a las y también ocurre en play creo de las series s y las series x bien pues nada esto es lo que quería comentar un poco bueno pues la potencia de de entrar a un juego de salir etcétera yo sinceramente contestando no a la pregunta final como habéis dicho la navegación está fuera de toda duda sin problema todo te responde súper bien las pilas se cambian dos veces al mes o sea creo que por 265 euros que la conseguí está una consola más que recomendable y a la pregunta merece la pena en 2023 sin duda alguna si eres un jugador como yo que juega dos veces a la semana tres veces a la semana algún juego esporádico algún juego que le dedicas un mes porque no tienes tampoco tiempo para jugar todos los días y tienes un televisor que no es el más caro del mundo aunque soporte 4k yo creo que las dos series s es tu consola ahora bien mira a mí tengo presupuesto prácticamente que puedo gastar me lo que quiera que puedo comprarme la consola que me dé la gana que tengo un televisor increíble y que quiero 4k sí o sí pues oye cómprate la xbox series x porque lo vas a agradecer y entre la xbox series x y la playstation 5 bueno yo he sido siempre más de xbox siempre ha tenido fox y por eso os voy a recomendar siempre xbox me parece mejor la interfaz me parece mejor el salto de juego a otro me parece el game pass insuperable y me parece que me gusta más el entorno de microsoft que el de que el de playstation así que nada espero que haya gustado este vídeo la consola está más que garantizada es de nueva generación de hecho salió en 2020 esta consolita vamos a enfocarla la xbox series s que veis por ahí pues vaya a tener actualizaciones vaya a tener juegos exclusivos para ella de nueva generación mínimo que se yo hasta 2028 2029 cuando salga la siguiente generación o sea que tenéis cinco o seis años por delante de exclusividad tenéis cinco o seis años de actualizaciones y cinco o seis años de disfrutes y de juegos nuevos que salgan y por 265 euros creo que es una compra más que válida en 2023 en 2024 incluso en 2025 2026 porque de hecho para que os hagáis una idea yo me compré la xbox one s en 2020 y ésta salió también 2020 y yo tuve la xbox one s y estuve muy contento con ella durante el tiempo que la que la tuve de hecho los últimos juegos siguen saliendo para el fox one s como resident evil villas y también otros juegos así que nada bueno si os enseño en el game pasa algunos de los juegos a los que voy a jugar por si os interesa estos son los que tengo aquí puestos para jugar más tarde no es a los cinco pero sobre todo lo que quiero jugar es a este a black tail requiem me gustó mucho innocence que es la parte anterior y me gustó muchísimo luego qué tal jugar también a fifa 22 al forza horizon en fin que aquí tenéis como y mi uso es prácticamente casual no 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 soy un experto en nada pero veo que la experiencia es más que satisfactoria por el precio que pagamos así que nada espero que os haya gustado el vídeo si tenéis cualquier tipo de duda o cosa que no haya comentado etcétera me lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios os agradezco mucho que le deis al like y que suscribas al canal porque me ayuda muchísimo en resumen todo va rápido todo va fluido no voy a tener ningún tipo de problema con la Xbox Series X y en comparación en calidad-precio entre Xbox Series S y Xbox Series X merece mucho más la pena la Xbox Series S porque tú que me estás viendo seguramente no eres un jugador muy de jugar todos los días y de jugar 12 horas ni a lo mejor tiene televisor 4k yo recomiendo sinceramente a todo el mundo la Xbox Series S sin ningún tipo de duda allí está además podéis ver el tamaño no me rollo más nos vemos en un próximo vídeo un saludo